Música Con el objetivo de conocer la realidad territorial del borde costero de la región es que autoridades encabezadas por el Intendente de O'Higgins, Juan Ramón Godoy Muñoz realizaron un sobrevuelo donde visitaron las comunas de este borde para ver futuras construcciones de caletas pesqueras Música A través de este sobrevuelo pudimos estar desde Matanza hasta Bucalemu verificando también y fotografiando y haciendo un levantamiento de información junto a la directora para que cada una de las decisiones que se tomen con respecto a la infraestructura que se va a construir esté de acuerdo a la realidad que hoy día tenemos geográfica en nuestra región de O'Higgins por sobre todo también verificar aquellos lugares donde hoy día hay problemas con respecto a las evacuaciones en el contexto de una emergencia nos permite verificar también cada uno de los asentamientos de las viviendas que hoy día se encuentran en el borde costero y que nos permiten también dar una mirada en el tema de seguridad que es muy importante sobre todo en el borde costero Todo el borde costero de la región de O'Higgins prácticamente fue recorrida completa y la directora en forma especial llevó anotados todos los puntos que creo que son de mucho peligro para la población que vive en esos lugares casas, poblados que están a la orilla del mar y que uno no entiende cómo lo puede la gente vivir ahí teniendo estas lamentables situaciones que nos ha tocado vivir los últimos años Vimos que existen 13 puntos focalizados de algueros en que están trabajando de cómo vamos a poder apoyar esa área productiva y también ver todos los loteos que se están haciendo en el borde costero y de qué manera también podemos ir potenciando y restringiendo también los accesos al borde costero donde necesitamos que sean de uso público que a pesar de que queremos que se potencie el borde costero donde no es un tema en que se puedan lotear pero siempre y cuando los accesos al borde costero en Chile sean libres en donde podamos ir todos los chilenos En Puertecillo, sobre todo necesitamos y lo bueno que iba nuestro Ceremia de Obras Públicas para ver el camino que se requiere allá en el sector también de Bucalemo y Pichilemo donde tenemos un extenso borde costero y lo que más se requiere hoy día es inversión sobre todo en el área turística y empezamos ya un verano estamos a puerta de que este proyecto de 2016 empiece ya así que la idea nuestra era hoy día ver con ellos en terreno y también acordar ciertas cosas que en este momento ya las sacamos ya a puntos Si querés conocer más de esta actividad visite nuestra página web www.delibertador.cl o búsquenos en redes sociales www.delibertador.cl A www.delibertador.cl A